Canciones con mucho gusto, los corridos con historia, canciones con mensaje de tu tamaño ¿Cómo dice Lejón? ¡Puede la tuve! ¡No pase de morra! ¡No pase de morra! ¡No pase de morra! Yo no entiendo de este mundo y sus costumbres, y por qué la gente nunca está conforme Los que no quieren un beso quieren reintentro, los que tienen pasos que tuvieron hoy Y yo valoro cosas mucho menos días, con un terno abrazo, con un terno abrazo, con un terno amado ¿Cómo dice Lejón? ¿Cuál vas a tener amigos que tienen? ¿Cómo dice Lejón? ¿Cómo dice Lejón? ¿Cómo dice Lejón? No pasaremos Ay, quedamos con mucho gusto con nosotros